Música Estamos con el señor Marco Esparza, el es presidente del GAD de Marcos Espinel para que nos dé a conocer el trabajo que vienen realizando ustedes al momento Bueno, un agradecimiento muy sincero por esta entrevista que me lo realiza para informar sobre los trabajos que estamos realizando en la parroquia Marcos Espinel Gracias al Consejo Provincial hemos logrado ya asfaltar un tramo de 2 kilómetros de la vía a la comuna San Marcos y también de la misma manera una nueva vía que aperturamos ya en este año también hemos logrado ya realizar el asfalto de la vía que conduce de Progreso Barrio Rocafuerte está ya asfaltada y en este momento nos estamos trabajando ya en las cunetas para que quede ya esa vía bien y habilitada para dar un buen uso a los usuarios de la parroquia Marcos Espinel De otro lado, tienen un inconveniente con lo que es la planta de tratamiento de agua potable Sí, yo pienso que eso venimos ya arrastrando de unos 3 años que nosotros hemos sacrificado el presupuesto de 4 años de que no se dé ninguna obra por realizar esta planta de tratamiento que es necesario para la parroquia Marcos Espinel pero hasta el momento todavía estamos mal porque a no nos entrega la planta y está funcionando incluso en estos momentos nos encontramos con un gran problema de que el agua es insoportable es un agua que no es apto para consumo humano es una muestra que ahora les traemos a indicar aquí en el municipio que traten de solucionar porque va a causar muchas enfermedades esta agua que al momento estamos utilizando esperando que ojalá el municipio ya trate de solucionar esto y podamos tener ya un agua de calidad porque para eso hemos sacrificado 4 años de presupuesto para tener una buena planta y tener una calidad de agua Ahora en lo que tiene que ver a la turbiedad del agua ¿De pronto no será esto por las condiciones de lluvia que se está presentando en la zona? Yo pienso que esto venía desde mucho antes hemos tenido el problema del agua pero no hemos tenido en estas condiciones como ahora lo tenemos estas condiciones del agua que hoy lo tenemos es insoportable ya digo anteriormente teníamos el agua entubada pero no teníamos en estas condiciones no sé depende de qué es lo que el agua está bajando de mala calidad en estos momentos estamos ya para finalizar el año 2017 entiendo que ustedes se proyectan para el año 2018 ¿Qué es lo que visualizan como trabajo del gobierno parroquial para este año? Nosotros hemos planificado para el año 2018 completar algunos tramos que nos falta de las vías por ejemplo es del Pampa Mía, Roca Fuerte tenemos un tramo que ya hicimos los estudios para realizar el alcantarillado y también terminar el asfalto lo mismo tenemos de la Pampa Mía, Barrio Roca Fuerte es otra vía también que no ha sido atendida en estos años pero ya lo dejamos con presupuesto para poder asfaltar también esa vía y lo mismo dejamos también para el próximo año es la vía Santa Marianita en Rosario que queremos también ampliar esa vía y también asfaltar esas son obras prioritarias que dejamos de parte del Consejo Provincial y de parte del municipio hemos dejado también para una compra de terreno ya que sí hace falta de tratar de ver si es que hacemos un cementerio ya dentro de la parroquia está para la compra de terreno y unos pequeños alcantarillados que nos faltan es de parte de la municipal que quedó para el 2018 muchas gracias